¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Goombas! Esos en los Pizzas se ponen bien locos. Se vuelven a inflar. Ya se entiende, están chidos. De hecho, no sé por qué empezamos a ver Goombas hasta ahorita. Todo eran Shy Guys. Curiosidades. ¡Ay! ¡Ups! Golpea otra cosa allá adelante. Total que el día de hoy, como seguimos en guardación, se ha hecho el experimento de llamar al mercado para que traigan los shriberes. Y parece ser que funciona sin problemas. Al menos no pusieron peros. Ya se entiende, ¿no? Todo es muy amable. Parece ser que la gente, por lo menos los locatarios de aquí, entienden que, pues, no. ¡Oh, fucker! Que no es porque uno quiera. En general, muchas cosas no son porque uno quiera, pero... No dejan mucha opción. Sube, sube, sube. ¡Ay! ¡Muele! Aquí... Ah, mira, si hay algo. No recordaba eso. Ahí hay una basura. La vi. Y hay otra. También la vi. Esos, si no los quitas, se convierten en... Bueno, son bandidos. Se roban al bebé. Pero de por sí son enemigos, ¿no? O sea... Ahí había algo que no vi. Bueno, eso no está paranoico en estas situaciones. Me gusta demasiado la música de este juego. ¿Y aquí? Ah, mira. Más estrellitas. Muy bien, vamos, bien. De tanto, madres. Ah, mira. Ya me dejan acá atrás. Muy bien. Qué amables. Y ahí se va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¡Oh, me salió! ¡Ah! Me había salido. ¡Fucking tortuga! Pero bueno, como verán, se pueden duplicar ponedas rojas. Yo no sabía eso. Exactamente lo que estaba leyendo, ¿cómo hacer el... Lo de... ¡Ah! ¡Fucker! Ahí está. Lo de duplicar... Digo, lo de... Ah, ¿cómo se llama? El código para... Para los jueguitos en... En el mapa. En lo que estaba gobliendo ese código me encontré eso de la duplicada de ponedas rojas. No me había salido. Lo había intentado. Si se habían dado cuenta en algunos... En los... En videos anteriores lo había intentado, pero... No me había salido. ¡Ah, fusis! Entonces aquí ya... Ya me salió. Ya vi que es verdad, pero pues... Estaba en modo pánico, entonces no. No podía ser gran cosa. ¿Qué? Creo que nada más aquí, en el... Primer mundo salen los fusis. ¡Fuck! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy loco! ¡Ah! Ahí está. Ya me normalizaron la situación. ¡Ah! ¡Fuckin! ¿Ya qué? Ah, mira. Y aquí se acabó el evento. No había nada ahí. ¡Qué raro! Bien. Necesito a Mario a fuerzas. Ahí está. ¡Ah! No, aquí puedo rellenarme de todas formas. Slurp. No me acuerdo muy bien dónde estaban los ítems. ¡Ah! 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 Mira, ya está como solté antes. ¡Ah! 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 No hay nada. No hay nada. Creo que no. Bueno. Tendré que regresar por... Estrellita. Lo bueno es que el camino... Bueno, la forma de volver no es tan complicada. ¡Qué raro! Yo me acuerdo que había algo ahí. Eh, bueno. Más bien. A duras penas me acuerdo que hay algo... Hay cosas, ¿no? Entonces también no me puedo poner muy especial. ¡Ay! No, no, no. Sí necesito la estrellita. ¡Fuckin! 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 Bueno. Ya tenemos todo. Vámonos. ¡Lur! ¡Ya! Estuvo bien el nivel. Yo pensé que esa sección de Mario era más larga. Pero bueno, creo que se ponen sádicos hasta más adelante. Ahí está. Ahí está. 100 puntos. Al primer nivel del mundo 4. Esta es de cueva. ¿Qué? Hay muchos niveles de los que ya no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Eh... No, es verdad. Y tengo que hacer eso otro... ¡Eh! Me acabo de acordar de algo, pero bueno. Ahorita. Que vamos por partes. ¡Ay! Voy a volver a salir, ya no llego Fuck, bueno No importa Ok Seguramente se me olvidó algo allá arriba, pero bueno, ya que Entrada secundaria ¿Y a poco si llego un saltote? Sí, sí llegué, como la ven Baja, baja Bitch Ay, como Ah, groserías múltiples Ay, sí Ay, mira, sí se pudo Y aquí, ¿qué? Ay Llego de por afuera Creo que aquí la idea era usarlo para eso Bueno, por lo menos así no me estorban ya los de abajo ¿Aquí qué hay? ¿La llave? Una flor Sorrellitas Cuatro ¿Cómo es que tengo un número? Bueno, no importa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Fucking nothing Oh Era para eso Ok Ok Good enough Aquí lo ideal es ir como ahorrándose un poquito los huevos Ah Vuela, vuela, vuela Sí, es que hay algunas que sí son rojas No todas Y luego mi control que no reacciona del todo Esto está como complicado Motherfuck Ahí está Muy bien Según yo sí las tengo todas Entonces Estuvo bien Ah, miren, me dejan adelante Perfecto Aquí que Eliges la florecita O eliges lo que sea que haya de aquel lado No, pues la florecita No hay de otra No estoy seguro de que si te alcanza o no Pero no me quiero arriesgar Pero necesito un caparazón aquí Creo No, mira, no fue necesario En realidad no más quiero esto Pero pues ya que estoy aquí Ya que tengo espacio Y ya que la casita está luego, luego Aquí huevos No, ya se iba el pinche huevo Ahí está Vamos a ver, total Vamos a ver qué es No he buscado Pero debería de haber un mod Que quitara el Bonus ese de Throwing Balloons Porque es una verdadera basura No mal recuerdo Hay picos allá abajo Yo también Ay, cabrón Ay, bueno Estrellitas Ay, cabrón Casi me sigo derecho Me salió Me salió Aquí no hay nada No, muy bien ¿Qué? Ay Fuck No quería desperdiciar el rojo Ya que Ey Según yo estuvo completo Creo Con los nervios De la última parte Ya no supe Ah, mira Sí Este nivel me acuerdo que me gustaba Me lo subía de memoria Antes No sé si obtenía los 100 puntos Pero me gustaba mucho el nivel Don't look back Ahorita seguramente ya va a jugar con el culo Entonces No esperen gran cosa Y a mi gusto Es mejor Creo que no había nada aquí No Entonces vamos para arriba Qué manía de pisar dos al mismo tiempo A fuerzas Bueno, esto va a tomar un rato Porque los Los globitos cuando los pisas Se alentan Ep Epa ¿Qué hay algo? Ope Fucking nothing Lo malo es eso Los valores de los globos Están un poco como raros Ah, mira Muy bien Vamos a llegar justo A las monedas rojas Ahí hay Ahí hay Pues ahí hay Ahí hay Pues ni modo Ahí hay Ah Ponen cardíaca uno Ok A esas madres se caen Si las pisas mucho Según yo Esas no son rojos Entonces no importa Ope 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 Eh Ah Esame Ope A ver A ver A esa madre con su paro, pues está perfecto, ya tengo media meta, tengo unas monedas rojas y estamos completos fuimos, ¿cuántos huevos tengo? tres amarillos, uno rojo y uno verde, con tantos así como tres, cuatro, cinco, entonces, seis, ahí está, bueno, o sea sí, pero no, el shake ahí está muy up vale ¿A qué? ¿A qué huevo que hay? ¿A qué huevo hay? ¿A qué huevo hay? No había huevo, no había huevo pinches nada ¿Quién sabe por extorban? Muy bien ¿Hay algo? Bueno, es para rellenarse Me imagino hacer una florecita Ahí está Si ya tengo, me faltan, ok Nos quedamos aquí a Colectar estrellitas, me falta una ¿En esa madre no sé si hay algo? Bueno, creo que no es pisable Porque con un pequeño brinquito No, este... No llegas ¡Uy! Vale Los no son rojas Entonces no importan Faltan cinco rojas Yo creo que deben estar aquí ¡Ah! ¡Fuck! 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 Faltaron estrellas, me vale Voy a usar una de estas Ah, 20, 20 Ahí está, ok Es justo innecesario, creo yo Sí Nada, todos somos de agua, hago más No importa Bueno, con eso terminamos este video Yo sigo en vivo y después regresamos con Yoshi Island